Muy bien, profesor Cepeda, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo veo con esa corbata roja, ¿es para protegerse? No, es que hoy día, como tengo un almuerzo, después de aquí me parece de mantener largo, y he venido, por respeto a usted, he venido vestido a lo Trump. ¿A dónde va, profe? Podemos cagüinear, ¿o no? No, sí, cagüinear no es un almuerzo en el Club 50, según juristas peruanos que viven. Ay, no hacen mal de ojo. Al revés, lo protege. Pero de todas maneras que se protege. Oiga, profesor, efectivamente, el mal de ojo existe, es un hecho. Sí, señor. ¿De dónde viene todo eso? Mire, el mal de ojo viene desde la antigüedad, prácticamente de que existe conocimiento de cultura humana. Fíjense ustedes que ya en Egipto antiguo se hablaba del mal de ojo, e incluso había para contrarrestar sus efectos nocivos, estaba lo que se llamaba el ojo de horus, que era precisamente la manera como conjurar un mal de ojo. Los griegos también lo tenían. Mahoma también habla de él en el Corán, cuando dice que los gentiles, o sea, que los paganos, miran a los fieles para causarles mal por medio de la envidia. Y se plantea muchas veces de que el mal de ojo es cuando se mida con envidia a otra persona. Que la envidia es el fundamento del mal de ojo. Pero también existe un mal de ojo que es involuntario. ¿Cómo es? Claro, hay personas que las llaman de sangre pesada. Ah, y ahí cuando dice, no me ojé a la niña, no me la ojé. No me ojé a la niña. Entonces, muchas veces uno está con una persona y siente uno como cansado, como molesto, cualquier cosa. Son personas que tienen no sé qué energías especiales que pueden provocar este tipo de efectos. Yo me recuerdo que siendo niñito chico, en Rapela, en el interior de Ovalle, estaba en la casa de una tía y tenía un canario muy bonito. Y pasó una dama que decían que tenía sangre pesada, que era muy buena persona. Y le dice, qué lindo este canadito, qué bien canta. Y se murió. Después la dama, diez minutos más tarde. O sea, lo ojé al canario. Sin hacer cuenta. Grave. Entonces, ahora, lo grave es cuando se ojé a voluntariamente. Dígame nomás el tiquido don Jan. Sí. Pero, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué todavía estamos creyendo todo eso? Porque ya estás hablando de la antigüedad. No, yo no. Yo lo sabía antiguo. Yo estoy hablando de unos pocos años atrás, cuando tenía siete años. No sé que no hay, no hay. ¿Y ahora por qué estamos creyendo todavía? Porque hay cierto tipo de creencias que se van manteniendo a través del tiempo. Ya. Y estamos hablando cuando tienen mil, dos mil años de antigüedad. Sí. Y se van, y con aditamento de las diversas culturas, pero en lo esencial se mantiene lo mismo. Y es por eso que, respecto a los conjuros al mal de ojo, nunca se sabe cuál es el origen, por ejemplo, de la famosa cinta roja. No se sabe cuál es el origen de la cinta roja. ¿Qué es la cinta roja? Es una cinta, o sea, es una lanita, por lo menos dicho, de carácter rojo. Es como una pulseriza, claro. Claro, que se coloca en la muñeca a las guaguas cuando nacen, especialmente para protegerlas de un mal de ojo. De la envidia, de la marca de envidia. Y la otra está, a usted hay tantas cosas que envidiarle, pues, señor Cristian, empezando por su señora, así que no hay caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, por eso que las criaturas, cuando nacen, o los niños chicos cuando van, y alguien los saluda, lo primero que dicen, qué linda su guagua, qué linda el niñito, que Dios lo guarde, agregan siempre la palabra religiosa, o hay personas, por ejemplo, que ven una guagua en una cuna, las antiguan inmediatamente, o sea, una manera de estarla teniendo protegida por las acciones que puede haber del maligno. ¿Y funciona todo eso, profesor? La cinta roja, bendecido. Yo debería decirle, porque no debería creer en estas cosas, pero realmente funcionan. Muchas veces estas cosas funcionan. Será coincidencia o no, pero funcionan. Además, hay otra cosa, que el más terrible de todo es el mal de ojo voluntario, o sea, alguien que tiene la intención de causar un mal de ojo. ¿Y cómo funciona eso? Eso es peor, porque el caos... ¿Es más que la envidia? Bueno, es que con la envidia, el cambio, el mal de ojo no voluntario, es persona que por sí misma lo provoca sin tener intención de provocar nada. Como en el caso del cuento del canario. Como en el caso del cuento del canario. Que lindo canta, se murió. Y muere. Entonces, lo que pasa a nosotros, lo hacen con intención de causar un daño. Que es parecido, no es lo mismo, a lo que llamamos muchas veces nosotros, entre comillas, trabajo. Es parecido. Pero no es necesario realizar algo, sino que basta con la intención malévola de causar un daño. ¿Cómo podemos protegernos de eso? De protegernos. Primero que nada, hay que detectarlo. Si realmente se ha producido o no un mal de ojo. Y eso es porque comienza inexplicablemente la persona a asistir malestares, mareos, fiebres, tose, problemas intestinales. Una serie de males que los médicos no detectan en la causa. Solamente el síntoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estos no sanan nunca. Por eso también que hay una cosa muy importante que ustedes la conocen. Y que en el fondo puede haber sido causada por un mal de ojo. Lo que llamaban antes los empachos. Ah. Y la gente que tiembra el empacho. ¿También un empacho puede ser manifestación de un mal de ojo? Puede ser una consecuencia de un mal de ojo. Dígalo las cosas que pueden ser consecuencias. Por ejemplo, en los empachos se decía que cuando uno encuentra moscas muertas, mal olor o pájaros muertos también. Las plantas que se mueren. Evidentemente. Y además también podría ser que haya comido algo malo la persona también. Pero el problema es que siempre pasan los niños. El empacho. Y que era necesario, y todavía es necesario, quebrar el empacho. Esto lo digo por experiencia propia. Yo tenía alrededor de unos tres años, un poco menos, y me dijeron, el doctor no había determinado qué es lo que tenía. Entonces la persona que lo cuidaba en la casa, me dijeron, este niño está empachado. Y me llevaron de una señora muy anciana que era ciega. Y la señora anciana ciega, me acuerdo perfectamente, con un ungüento que no entendía de qué se trataba, toda la espalda me la asomajeaba, hacía, y rezaba a la señora. Rezaba a la señora. ¿A quién rezaba? Bueno, yo no entendía, con caridad, yo tenía dos años y medio. Y de repente sí siento que me toma del pellejo un poco más arriba de la cola. Sí, es como por acá. Por ahí. Lo levanta y como que se desprende el resto del cuerpo, me provocó una molestia enorme que grité, ¿me acuerdo? Y escuché un ruido. Y la señora dijo, estamos bien, ha sido quebrado el empacho. Y efectivamente me contaron después que en ese momento yo sané de todo este problema. Pero yo tenía problemas intestinos. Oiga, profesor, ¿qué se puede hacer uno en la casa, por ejemplo? ¿Uno puede hacer algo para proteger la casa, para bloquear las malas energías, las malas vibras o no? Las personas usan muchos elementos. Yo voy a hablar de dos tipos de elementos. Los que podríamos llamar elementos más paganos y los más religiosos. Los más paganos, por ejemplo, que usan mucho son ciertos tipos de protegerse. Ahí acaba de aparecer el ojo turco. Ah, ¿sirve el ojo turco? El ojo turco no, es para proteger a la persona. En Turquía y en los países árabes, a raíz del ojo de Horus, se usa el ojo turco, que es una piedra semi preciosa donde hay un ojo para protegerlo. Y se usa como con collar, perfectamente. Y la mano de Fátima, que también tiene un origen árabe, en el cual sirve para protegerse. Son vanitos que se usan y todo. Esos son algunos de los amuletos que se usan. Ahora, volviendo a lo que... Profesor, le puedo preguntar algo. Lo que pasa es que estoy un poquito complicado con todo esto. ¿Cualquier persona puede hacer magia negra o un mal de ojo o hay que tener, no sé si un don, pero un poder especial? Una persona que quiera hacer un mal de ojo, que puede que no le resulte, o un acto de magia que no resulte, recurre a alguien que se lo haga. Ah. A una persona que sea un mago, que sea un brujo, un hechicero. No nos vimos que la hechicería es el origen de la magia. Sí. Eso, antes de la magia... La magia se amplió más y pasó a tener una tendencia cósmica. O sea, la magia realmente era la sabiduría. Los magos, los reyes magos, que tenían todo menos de reyes, pero eran magos, eran sabios. Y la magia existió a través de ya cuando hay una civilización un tanto desarrollada. Por ejemplo, la bíblica. Ah, y ahí se habla de magos ya. No nos olvidemos del famoso Simón el Mago, que era amigo de los apóstoles. Y que peleó con los apóstoles porque quiso comprarles y pagarles para que ellos le comunicaran cómo se invoca el Espíritu Santo al imponer las manos. Lo que San Pedro se negó y le ofreció dinero. De ahí viene la palabra simonía, que es pagar un precio material por cosas espirituales. Por ejemplo, les digo yo, les voy a vender un rosario cada uno, dos mil pesos. Perfecto. Pero, cuidado, este otro se lo venden, pero lo bendijo el Papa Francisco y este otro el Padre Hurtado. Por eso se me pagan diez mil pesos. Esa diferencia constituye la simonía. O comprarse una dignidad. Un sacerdote diría al obispo, nombre de párroco de tal parte y le pago tanto. Entonces, eso son pagar precios materiales por cosas de orden. Simonía. Simonía. Y los magos siempre fueron. También fueron magos, no se olviden ustedes, los sacerdotes del faraón de Egipto, frente a Aarón, el hermano de Moisés. Cuando ellos transformaron precisamente sus báculos en serpientes. Y entonces Aarón transformó el suyo también en serpientes y se comió a las otras serpientes. Con lo cual demostró que tenía un poder superior. Entonces, en el fondo todo esto se dio y con el tiempo se ha ido practicando la magia. La magia existe. La religión no ha negado la existencia de la magia. Lo que pasa es que prohíbe la magia que es distinto por el peligro que genera. Y ahí entonces la magia, la cual podemos clasificarla nosotros. En magia negra y en magia blanca, eso es fundamental. La magia negra es aquella en la cual se hacen conjugar elementos propios de naturaleza. De tal manera que invocando potencias ocultas e infernales, se trata de hacerle mal a las personas. Eso es lo que llamamos nosotros la magia negra. Y es precisamente la que se hace para hacer el mal. Los grupos muchas veces pueden hacerla también. Oiga, profe. Usted ha hablado de la imagen de San Benito, de San Pantaleón. Ahí tenemos justamente una imagen de San Benito. ¿De la raya? La verdad, ¿cómo usarla? ¿Cómo tenerla? Ya, tenerla. Perfecto. Ahí está, la de San Benito. Esa es la doble. Ojalá estuvieran unidas ambas. Qué linda además. Esas dos. Claro, esas dos. Ustedes las pueden usar en el bolsillo, por ejemplo. En el bolsillo pueden usarla. ¿Pero qué es todo eso que estamos viendo? ¿Qué significa toda esa simbología? En San Benito están los signos propios de San Benito, fundador de la orden de Benedictina. Entonces, ahí está. Y también está en la Virgen de los Rayos, la Virgen de los Rayos, y que ahí se cuelga en el cuello. Lo que sí no es recomendable, hay que rechazar, usar esto como un amuleto. No es un talismán. Esto no es un talismán. Estos peces son imágenes santas que hay que usarlas con el debido respeto. Ya, pero ¿dónde uno la pone? ¿Dónde la ubica? ¿Dónde la lleva? La Virgen de los Rayos, o el mismo San Benito de Medalla, en el cuello colgada. Mira, ahí está. Mira, San Pantaleón, milagroso médico. Ahí está. Exactamente. Entonces, también se puede usar... ¿Quién fue San Pantaleón? ¿Un milagroso médico? No, San Pantaleón es muy antiguo. Además, a nosotros nos protege en los viajes, igual que en San Nicolás de Bari, y que hay una serie de personas. Claro. Que San Rafael, San Cristóbal, nos protegen en los viajes y en los peligros inmediatos. Eso es muy... Hay muchos santos, pero lo que pasa es que a veces se inventan santos. Es como el caso del santo de los temblores en Chile, San Saturnino. Aquí hace dos siglos, buscaban un santo, precisamente para protegernos, y buscaron que ese día caía San Saturnino. Pero es cosa chilena. Profe, pero en el caso de esto, la instrucción no es un adorno, en el fondo, no es una cadenita que yo me pongo, sino que tiene que ver también con la intención que uno le da. Con la intención que yo la use. Yo la uso precisamente, como me proteja, teniendo fe en ella. No como un adorno, por ejemplo, si yo me pongo... No la puedo confundir, por ejemplo, con los collares de Shakira. No. A ver, que son los collares de Shakira está el nombre. Son con piedras... Esa es la de los rayos, que es tan bonita. Y para una casa, ¿qué hacemos? Eso es precisamente un adorno, pero también lo usan de protección, ese paréntesis, ¿ya? También. Y para una casa. Para una casa. Internizar el corazón de Jesús, una placa así. Segundo, colocar, bueno, utilizar muchas veces el tener la imagen de la Virgen en cualquiera de sus advocaciones. ¿Y ruda? Bueno, la ruda. La ruda habla mucho. Ustedes saben que yo confundo las cosas. Yo confundo la ruda con el agenco, que son dos cosas distintas. La ruda cuando se seca es porque se han vencido los males. Además, la ruda es peligrosa. ¿Por qué? Porque si una dama embarazada toma agua de ruda, puede producirse un aborto. Ah, sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Pero protege? ¿Protege una casa, un negocio? Dicen que protege muchas veces la ruda, sobre todo plantando alrededor de la casa. ¿Pero hay protecciones más potentes que otras? Por ejemplo, ¿es más potente la Virgen de los Rayos que la ruda? No, bueno, por supuesto, la Virgen de los Rayos, evidentemente. La madre de Dios, exactamente. Es que la ruda viene a través de las tradiciones. Mucha gente... Es que lo que pasa es que la gente quiere protecciones gratis. O sea, dice, ya, esto, ya, me puse tal cosa, me tomé agua de agenco y estamos listos. Claro. Y el otro dice, el señor, pero hay que rezar. Hay que realmente preocuparse del prójimo. Hay que proyectar la sanidad mía para que otros tengan sanidad. Y si hay otra persona... Oiga, profesor, procuración. ¿Sabes cuál es la explicación? Aquí la hubo. Oiga, profesor, hemos hablado y hemos escuchado tantos casos de nuestro público. ¿Qué se les puede decir a todos ellos? En términos de, ¿es posible salir de un hechizo, de un embrujo como este? Primero, sí. Es preciso salir. En primer lugar, si la persona tiene fe. Y aunque no la tenga, que lo practique también. Es acercarse a la fe misma en el sentido de la oración de ciertas imágenes de carácter religioso, especialmente la Virgen, de algunos santos, y practicar la oración en la Biblia de vez en cuando. Y la unión familiar es importantísima. Se fortalecen precisamente las energías cuando hay unión familiar. Cuando hay desunión, se debilitan unos y otros se fortalecen. Entonces, eso es lo que produce los desequilibrios muchas veces, de que los más débiles son los que son más afectados por esta clase de fenómenos. Perfecto, profesor. Nos quedamos con eso entonces. Perfecto. Muy amable. Nos esperamos.